Más, tú, nunca pasaste el máximo también. Más, tú, nunca pasaste el máximo también. La película no nos maquilla, no nos dice qué cosa tienes que hacer. Esa película nos muestra a nosotros tal como somos y actualmente cómo se da el arte. Un poema, estoy fascinada de estar con los maestros, compartir con compañeros tan queridos como Consuelo y haber podido tocar junto a leyendas vivas en aquel momento como Don Carlos o Félix, que no tengo palabras realmente. Podríamos estrenarla aquí en El Carmen porque es uno de los lugares donde rodamos, una de las cunas de nuestra música y además queríamos hacerle un homenaje a Amador Ballimbré. Y hermoso, la verdad, ha sido acompañar a Javier en este viaje, en este sueño, por dibujar este Perú, ¿no? Por hacer un viaje por nuestra identidad y yo estoy muy agradecido por Javier, por habernos permitido, digamos, trabajar con él este proyecto, ¿no? El trabajo de un director, aparte de dirigir la película, es engañar al productor, básicamente. Y el trabajo del productor es cerrarle las calles al director, es horrible. Pero yo estoy completamente seguro que Rolando está contento de que lo hayamos engañado. Es verdad, es verdad. Me siento feliz de vivir una película tan educativa como esta, que para mí ha sido la mejor película que he visto. Es hermosísima, es emotiva y esto es como que hay que preservarlo para toda la vida. Está muy bien realizado y es algo tan lindo que te hace conocer todas las culturas del Perú. De repente nosotros, algunos como serranos que somos, otros que son norteños, otros que son de la selva, no conocen el resto del Perú. Y esta es una muy buena oportunidad para enterarse de lo que hay en todo el Perú. ¡Suscríbete! 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 sigo siendo que sigan siendo con nosotros